Hola chicas Hay que poner la mano en este Si se pone la mano, pues tengo la botella Tenemos agua de la puerta Tenemos agua de sanecito Bienvenidos, bienvenidas a mi canal A vuestro canal, susurrito del papel Mirad, es que me acaba de pegar Bueno, uno ha sido cartero y el otro MRV Que me han traído dos paquetes Uno de mi tienda de arte y otro de Kimidori Y los dos se complementan Porque lo que no había en uno, lo he cogido en otro Os voy a enseñar primero el de mi tienda de arte Mirad, he cogido Bueno, voy a sacarlo Primero vamos a sacar los chicos Y después lo gordo, vale Mirad, he pedido Estas dos ventanas Que son shakers Son de fábrica de Corum Valían a 2,5 Y me he cogido dos Esto de mi tienda de arte Y está hecho con cartón pluma Me parece, o algo así He cogido Estos dos rotuladores de brillo de nubo Que salieron nuevos Yo estos no los tengo Tengo otro verde Pero este no Y este que es un dorado Mirad, así Y yo la verdad es que lo utilizo muchísimo Mucho no Muchísimo Todas las pocket letters Llevan algo en Con nubo Después Mirad Me he pedido un copy Porque ya sabéis que los copies están Carillos Y que me ha costado cuatro y pico Y he pedido este verde Que es el Mi ingorante Ponéis Mi Ah no Mi nonete Este Verde Cada vez que voy Cojo uno Me he pedido Estas tijeras Me las he vuelto a pedir De Fiskar Porque las mías las he perdido No sé dónde las he metido Aquí tengo estas Que eran mis preferidas Son de precisión Hasta que llegaron Uy, quedaron Mirad Que se las he metido dentro del Tarro, tarro, tarro A ver Estas Eran las mías antes Entonces compré una de estas Y ya estas se fue Las dejé aquí Que también me encantan Pero las he perdido Y entonces Pues me he comprado otra Porque la verdad Que como esta De nadie Ninguna A mí son las mejores Y después he pedido esto Hombre Yo no quería pedir este color Pero es que Digo bueno Mira, para probarlo Yo me las voy a pedir Que Mira que bien me la han puesto Para que no se salga ¿Veis? Tiene una puntita muy fina Y estos son cósmicos Polvos cósmicos Vintage Ross Este Porque yo quería pedirme el dorado Pero no lo había ¿Y qué es lo que es? Pues yo creo que Es pegamento con purpurina A fin de cuentas A fin de cuentas Pero La verdad es que No hay Quiero decir que no Mira Esto Que Que no quedan muchos Y entonces vi este Que era rosita Habían varios tonos Pero no los que yo quería Y entonces dije Bueno Voy a pedirme uno Lo voy a probar Si me gustó Pues ya para la rebaja Pediré más Y después he pedido Que estaba De licitación Mira Estos papeles Que me gustaron mucho Porque a mí me gustan mucho Las flores Y los vi tan coloridos Y Y compré De fábrica de corón Esta colección De 12 por 12 Yo no sé para qué compro más papeles Tengo papeles Dame un Yo qué sé Para papelar El palacio de la zapuela De verdad Pero Pero es que si lo veo Lo quiero Y está dando oferta La verdad Trae esto Que son No Bueno Frase o palabra Esto que vale para escribir Son Esta Me gustan mucho Esta otra Y esta que también Miren para escribir Traen cuatro Y me gustaron Y valían muy baratas No sé si seis euros y pico Esta mañana Otra mirando Y entonces traen estos papeles No es que trae De papel al buruyuyuyo No, no, no Trae poquito Mira Este por aquí Este por aquí me da igual Pero este El subconsciente Se me subyuga Me encanta Este Me gusta más por aquí Porque yo los colores Detrás trae palmera Tampoco es feo Este me es feo Este Es el mismo que este Este Que es el mismo que este Este Que me flipa por detrás Este Es así Es que me gusta por delante Y por detrás Qué bonito Este flor Qué más A ver Que enseño más Este Que es Es este Este saco la comida entrada Mira Este Que son muy chulos Qué bonito Es que son muy bonitos Y este Que es así Con esta hoja tan bonita Y por el otro lado Es este Mira qué bonito Es así Mira Mira que no borracha Es de color Es precioso Y este también Qué bonito Me ha encantado Y por último Estos Que son los recortables Y esto Esto es cortables Así No Porque mira Piñara está mirando también Estos son recortables Si no son adhesivos Es la contraportada Era la mamá de Ana Que está Gema de Cabo Viescras Y la mamá de Ana María Que vienen a por mí Me ha dicho Que cinco minutitos Me quieren abajo Clava Así que yo soy muy obediente No me falta mucho Por enseñaros Si me da tiempo Mira Y me he dicho Que complementa Al de Kimidori Porque lo que no había aquí Lo cogí en Kimidori Mira He cogido He cogido la nueva colección De Magic Hall ¿Veis? Aquí es chula Es muy chula Estos son los Chisboas Y esto Que es el Estad de papeles De 30x30 Que este Me voy a merendar Con esta gente Con la mamá de Ana Con Cabo Viescras Y con María del Mar Que tiene un nombre Muy inglés Y yo Pues no me acuerdo Pues no me lo sé Pues no lo sé decir Mira Esto es lo que me ha regalado Mirad Que bonito ¿Veis? Aquí pongo el móvil Cuando me acuerdo Pero me gusta Para ver la vida La vida está llena De cosas bonitas Por ejemplo Tú Y este Room Trip Que Esta es la contraportada Y esta es la portada Trae 48 papeles De 12 Perdón De De 12x12 Que es 30x40 Casi 31x31x31,5x31,5 ¿Vale? Libre de ácido y torfollón Y este Luego termino de enseñaroslo Porque me voy para abajo A merendar Que vamos a tomar los pasteles O un heladito No sé Lo que en donde me lleven Allí voy Y voy a enseñaros Los papeles Que lo dejé antes A la mitad Bueno, ni a la mitad Para que lo veáis Esta es la nueva De Magic Hall ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Compré los efímeras Que son estos, mirad Traen todo esto Que me pareció bonito Sí, sí, es también de ella De American Cry De American Cry Hace puffy Bueno, esta Por delante Y por detrás Compré que me gustaban mucho ¿Veis? De la colección de Aluazid De... Vaya, un mosquito De la colección de Aluazid Compré esta tela Que es papel tela Esta y esta Que me parece que combinaban mucho entre sí Y me gustaron Y las compré Y de la misma colección Mira, compré las pegatinas Puffy Que me parecieron una monada La verdad La verdad La colección No es mi estilo Pero esto Me gustó mucho Y fue lo que cogí de la colección Me mandaron esta postal Que dice Aquí me siento bien De... Y también de Aluazid Compré Para los sellos O los troqueles Este de 10x10 Y este Que la medida era De Rita Rita Este era Para los sellos chiquitines ¿Veis? Para los sellos chiquititos Estos dos A lo mejor no es de Aluazid No lo sé Fabricado en España Coco Basic Creo que este es de Aluazid Pero creo que este no Es que los de ella estaban Estaban terminados Y después estaban muy baratos Y lo compré Y digo Bueno, para las navidades Ya los tengo ¿Veis? Los de Vintopía De Diciembre De la colección Diciembre Compré esta Cóctel Y ¿Qué más? Compré En Quibidori Compré cuatro sobres Para las colecciones ¿Veis? Estas En transparente Para ver la colección Cuando la guardo Pues Saber cuál tengo guardada Compré cuatro Ellos me mandaron la colección La madrita Que no la he abierto Pero así al traslux Ponía playa Y no la voy a abrir Porque si no se me va a partir He comprado esto Que Voy Cuando se la rebaja Voy a comprar más Porque este me gusta mucho Me gusta un montón Creo que La están quitando Del mercado Pero los que Mientras pueda Voy a comprarla Porque me gusta mucho Este Este me regaló una Carmen De Aljaca Manualidades Y Y me gustó mucho Yo lo tengo en verdecito Y compré este Lilita Y por último Ahora sí que sí Por eso el cajón Tan grande Mirad lo que he comprado Es una caja Para guardar Los Los sellos Otros keles Y Dije bueno No estaba muy cara Y dije bueno Me voy a pedir una Te enseño Mirad Es esta Y es para guardar Sello y troqueles Mirad Como es Es que No tengo distancia De la mesa A la cámara casi ¿Veis? Se abre aquí A ver Mirad Aquí Caja organizadora Con seis separadores ¿Veis? Y es para guardar Eso Sello y troqueles Pero que estoy viendo yo Que esto Bueno Con los Los abre esto Guardar aquí Los troqueles Y yo es que aquí Los tengo en el cajón Claro que aquí No tengo la cantidad Que tengo allí Esto se puede quitar Y se puede poner De basis crea Pues esto Y ya está Que me pareció Buena idea Me gustaría Me gustaría que tuviera Una asa Pero no la tiene Ah Si La tiene incorporada Aquí está Se coge de aquí Pues este Ahora voy a ir Organizando Los troqueles Y lo iré Metiendo En Pues nada Chicas Espero que os hayan gustado Y si es así Y si es así Y me queréis dar un like Muchísimas gracias Gracias por pasaros Al final la estoy abriendo Por pasaros Por echarle un vistacito Por entreteneros Un ratito conmigo ¿Ves? La palabra La playa Por entreteneros Un ratito conmigo Y bueno Y nada más Cuidaros mucho Y nos vemos Si Dios quiere Muy prontito Besos Chao Polvo conmigo ¡Suscríbete al canal!